Tres graphs, por favor, Euge, para entrar de lleno en el tema. Gobierno confirma polémica cárcel de alta seguridad en barrio, como decía Giovanni Cardenón, barrio penitenciario, imagínate el que tiene una casa y la quiere vender. En Santiago, a ver, hubo reacciones, ¿qué más tenemos? A ver, póngame, pese a gestiones del mismo ministro, Hassler del Partido Comunista reacciona con molestia por anuncio de cárcel. Es una medida improvisada, dice la alcaldesa, y también reaccionó Mario Desbordes, ¿no tiene declaraciones de Aldo? No, no encontró, mañana viene Aldo, ya. Mario Desbordes critica nueva cárcel que se ubicaría en Santiago. Me parece poco correcto. A ver, Andrés, tú estás en estas comisiones, en estas reuniones, yo voy a decir lo que yo creo, yo creo que esta cárcel nunca va a existir. No sé, Pudú, que me dicen si yo creo que esta cárcel es un volador de luces, entre que la liciten, que la hagan, o sea, mientras no tenga los barrotes puestos, los gendarmes, todo funcione, no va a haber nada. Nada. A ver, Andrés, usted... Yo estuve en la reunión y les puedo contar lo que pasó ahí. A ver. A ver, lo primero, hay tres acuerdos. Y el ministro se comprometió a que la primera piedra se pone... No. Se pone... En el curso. La primera... Los primeros meses del próximo año, comprometido. Primera piedra. Y por tanto hay un compromiso. Uno tiene derecho a creer o no creer, pero bueno, cuando se compromete, ahí está. Y por tanto tiene que terminarse el próximo año. ¿Usted cree? Esto no es una construcción de una nueva cárcel. Esto es la ampliación de una cárcel. Ahí está la diferencia. Ah. Van a haber tres leyes. A ver. Ley número una, que va a ser exclusivamente para la construcción de esta cárcel, para que en definitiva poder salvar todos los permisos, o toda la permisología, y por tanto va a pasar por la Cámara, el Senado. Esto es una ampliación. ¿Una ampliación? ¿Dónde se va a hacer? Pasado Santiago 1, hay un recinto que es del Ejército, y luego hay un recinto que es del Ministerio... No, no. El de Gendarmería, el siguiente. Efectivamente, el Ministerio de Justicia. Ahí se va a hacer la cárcel de máxima y alta seguridad. ¿Cuántas plazas son? 500. ¿Quién va a custodiar esta cárcel? Bueno, se va a crear, por ley también, un nuevo cuerpo, un cuerpo de élite, de Gendarmería, que efectivamente va a custodiar a los presos de alta y máxima seguridad, por tanto van a tener una formación distinta, cuál va a ser una condición que no estén en gremios. Una cuestión, por ejemplo, que no puede ocurrir es que estén en gremios, porque, por ejemplo, hace un tiempo atrás, el que era el director de justamente la cárcel de alta seguridad, inmediatamente salió electo de uno de los gremios, presidente, entonces no se puede ser estar en las dos partes, y por eso en definitiva se toma esa decisión. A ver, si ustedes me preguntan, yo creo que esto es una reacción, yo creo que una cuestión es que tiene un grado de improvisación, la pregunta es por qué no se hizo antes. Sí, claro. Hay una serie de dudas. Sí, una ampliación. El tema es que las cárceles se están demorando en Chile 14 años en construirse, o sea, una cárcel que parte hoy día se demoraría 14 años y no podemos seguir. Pero, Andrés, la cárcel tipo Bukele, esa se demora 8 meses. Sí, pero nosotros tenemos una serie de deficiencias. La última cárcel que se construyó fue entre el gobierno del presidente Ferro Histagl y el presidente Lagos, ¿no? Pero hacer una modelo tipo Bukele da la emergencia que tenemos. Bueno, pero eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, porque además nadie quiere que le construyan una cárcel en su barrio. Pero Andrés, usted me dice, eso no va a ocurrir como ya, listo, eso no va a ocurrir. No, porque en el fondo, a ver, nosotros tenemos un problema ahora. Ahora. Ahora tenemos un problema con un delito y un crimen que no tenemos. Por eso le digo, tenemos un problema ahora, necesitamos una cárcel ahora. ¿Por qué no tenemos una tipo Bukele que está lista en 8 meses? Porque este gobierno no tiene, a ver, este gobierno no tiene la voluntad política de meterse en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos al próximo gobierno, yo quiero que en definitiva avancemos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Porque hoy día tenemos una criminalidad extremadamente peligrosa. Acabo de decir, son fundamentalmente delincuentes extranjeros que tienen, otra lógica, otra moral incluso. Entonces, en ese contexto, lo que se requiere ahora es una cárcel de alta seguridad. Eso no significa que podamos hacer otra. La pregunta es, ¿hacemos o no hacemos? No, sí. A ver, Poduje. Usted se está agarrando la cabeza. No, yo creo que esto es una pésima decisión. Primero, hacer la cárcel ahí en el complejo tiene cinco problemas. El primero es que no garantiza el aislamiento completo que se requiere de una cárcel de alta seguridad. Está inmerso en un casco urbano de alta densidad, donde ya hay, ya hay barrios y actividades vinculadas a la cárcel, como los tiradores que están en Pedromón y lanzan, a vista y paciencia, celulares, droga, hacia el interior de la penesanía. Y los rucos que están ubicados al final de la línea bicentenario. Genera contagio territorial, se produce un clúster de actividades urbanas, hay que ver la cárcel de Colina. Es un desastre, es una pésima opinión. Es el doble de cara y tiene el doble de primisología. Acá lo que hay que hacer, y se ha dicho en todos los tonos, hay que hacer cinco cárceles primero. Y como dice Gonzalo, una cárcel de alta seguridad de diseño modular, ubicada en una zona aislada, se puede demorar 14 meses. ¿Qué pasa con los permisos? Muy simple, el presidente declara estado catástrofe en la zona por el riego y todos los permisos se entregan en fast track. Nos hace evaluación ambiental, nos hace estudio de arqueología y se entrega y se construye a la cárcel. Es una cosa de voluntad, Gonzalo. Pero como el presidente improvisa este anuncio, y más encima lo hace en el peor lugar posible. Un lugar hacinado, que ya hay conductas criminales, que ya hay un barrio contaminado por los penales que actuales, es el peor lugar para ponerla y yo espero que se recapacite. Tenemos terrenos en el norte, en islas, donde se garantiza el aislamiento. Estos delincuentes tienen que estar aislados completamente del entorno, Gonzalo. Senador Bianchi. Sí, yo comparto la opinión de que hay que aislarlos, ojalá mandarlos a una isla y que trabajen. Y cuando digo que trabajen, yo quiero poner sobre la mesa otro tema que se lo plantea el ministro y no lo cogió bien. Porque hoy día un delincuente, normalmente el hijo sigue la misma tendencia. Entonces, los problemas que hay en el hogar cuando alguien está preso es que no hay pago de pensión de alimentos, esa es una, y después el reo que toda la vida hay que estar pagándole, o sea, mientras esté hay que pagarle, ¿no es cierto? Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Después toda la vida hay que mantenerlo porque tiene lagunas previsionales. Entonces, alguien que está 10 años preso, tiene 10 años de laguna previsional. Entonces, lo que yo he planteado siempre es por qué no trabajan, eso ayuda a reincertarse, y además pueden cotizar para dejar en su casa plata, pagar prisión de alimento, y además cotizar para no seguir siendo eternamente una carga para el Estado. Pero concuerdo absolutamente que hay que mandarlo a un lugar lejano, no garantiza el aislamiento, esta es una ampliación efectivamente, pero dentro de un, o sea, estamos generando un barrio, un barrio generador de delito. Ya está, es muy peligroso. Mira, a propósito, voy contigo, pero distingamos, solo distingamos, no, estamos hablando de presos rematados, como aquí se acaba de decir, que hoy día en un régimen de máxima seguridad solamente pueden tener una hora de luz al día y no pueden vincularse con nadie más, porque el gran problema... Eso no lo pueden ir a ver. No, no, nadie lo, no, no solo eso, sino que además estos presos no pueden tener contacto con otros presos, porque el problema hoy día, justamente de los presos que operan desde las cárceles, el año pasado el negocio de las cárceles significó 250 mil millones de pesos desde las cárceles, lo que hacen 250 mil millones, lo que hacen es un negocio dentro de las cárceles. Entonces, estamos hablando, hablemos, a ver, yo puedo estar de acuerdo en varias cosas de lo que se ha dicho acá, pero estamos hablando de que tenemos que construir sí o sí, ya, con el gobierno que tenemos, yo soy oposición al gobierno, no, dame medio segundo, con el gobierno que tenemos, tenemos que construir una cárcel de máxima seguridad, porque hoy día tenemos una población penal extremadamente peligrosa, el 93% son fundamentalmente presos que vienen de afuera y con una alta peligrosidad. Eso no lo puedes hacer trabajar, porque además trabajar en la cárcel es un privilegio. A quien tú le das un trabajo hoy día en la cárcel, y así funciona el régimen carcelario, es un privilegio. Entonces, tú a un tipo rematado, tú tienes que tenerlo segregado todo el día, y que no tenga ninguna, pero ninguna vinculación, porque al vincularse inmediatamente, siguen operando en las cárceles. Y termino con esto, ¿cuál es el problema hoy día, incluso de fondo? Que el delincuente chileno, dentro de las cárceles, tiene miedo, tiene miedo. De los otros, sí. Te estoy diciendo el 93% son rematados. Fíjate, fíjate, voy el tiro, Giovanni y Iván, dame un segundito. Póngame, por favor, estas imágenes del fin de semana cuando Carabineros trata de detener a unos migrantes. Vean la violencia de los migrantes con los Carabineros, y me hace mucho sentido con lo que dice Andrés, o sea, ya me dicen el 95, 93% de los presos de las cárceles de seguridad son migrantes, son extranjeros. Malos, 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 malos. Vean, esto sucede el fin de semana, era cerca de Meigs, no sé bien en qué barrio. Y esta es un poco la situación que se enfrenta Carabineros con estos ciudadanos extranjeros. En Patronato. Esto en Patronato. ¿En Patronato? Sí. Frank, que vean una turba. Frank, Frank. Y se empieza a sumar esto, más los turbazos que estamos viendo día a día, me confirman. Es, frankly, lo que estamos viendo ahora, la situación que tiene a Carabineros absolutamente. Bueno, tienen que llegar gente de todas partes. Giovanni. Sí, a ver, lo primero, yo, ser un cierto consenso, yo en esto comparto con el senador Bianchi, no sé si con el resto del panel del frente, que los anuncios del gobierno son meramente performáticos, como siempre, digamos. Y en esto yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Hay una improvisación. Yo tengo un matiz, si se quiere, o una discrepancia con Andrés Joanet, que lo veo más optimista, yo soy más bien realista frente a estos anuncios del gobierno. No, no, solamente el tema cárcel, lo del otro tema... Sí, es por eso, precisamente por eso. Y tú recordabas que, por ejemplo, la última cárcel se habría construido en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tal. Bueno, yo quiero decirte que durante el gobierno del presidente Piñera estaban hechos los estudios y hecho el llamado a licitación para la cárcel El Arenal en Atacama, que no iba a tener 500 presos en Atacama, en medio del desierto, digamos. Iba a tener capacidad para 1.600. 2.000 ahora. Con los estándares de las cárceles de Mojave, digamos, que también están ubicadas en el desierto, en Estados Unidos. Y primer acto del ministro de Justicia, Michel Bachelet, en su segundo gobierno, y dejaron todo en nada, cero, no recuerdo, me parece que era José Antonio Gómez, sí. Yo quiero solamente recordar dos cosas. Y la razón de por qué nosotros, aquellos que no le creemos al gobierno, no sé si es el caso del senador Bianchi, pero yo creo que sí, no le creemos, por una razón muy simple, porque este mismo gobierno apoyó un texto constitucional que prohibía la licitación de las cárceles. No se podía licitar, entonces, ¿qué va a hacer ahora? Yo no sé, Andrés, si el ministro dijo, ¿va a haber licitación o va a hacer construcción propia? No se sabe. Obra pública. Obra pública. Obra pública. Y si es obra pública, ahí a mí me surge la siguiente pregunta. Si es obra pública, ¿por qué cuando se trata de construcción del Estado no saltamos de los permisos y cuando se trata de construcción de los privados hay que exigirle todos los permisos? No, eso no me va a asustar. Ah. Eso no me va a asustar. Víctor Hugo y vos contigo, Iván. Sí, bueno, yo voy a plantear algo distinto que tal vez... Sobre las cárceles. Sí, sobre las cárceles precisamente que puede sonar hippie, pero no es hippie. Aquí se ha hablado de detener, de apresarlo, incluso hasta que mueran en la cárcel, como dicen ustedes. De esa peligrosidad. Sin ningún derecho. Aquí el peligro está en la sociedad, en la violencia de la sociedad. Chile es una cárcel. Ya estamos, ya estamos encarcelados. Los que vivimos en barrios populares, la gente vive encarcelada. Entonces, ¿cuál es el problema? Siento yo desde la perspectiva más popular, más callejera, no desde la elite política que quiere construir más cárceles, encarcelar, golpear, vigilar y castigar, como decía Foucault. Lo que hay que hacer es construir otro tipo de alternativa para estos delincuentes. No solamente estos delincuentes, sino que para la sociedad. ¿Por qué? Porque la herencia de Gabriel Boric no van a ser escuelas, ni van a ser bibliotecas, hospitales. No, ni centros de poesía. La herencia de Boric, que no es travesti, como dijo José Antonio Kass, sino que es traidor a la causa libertaria. La herencia de Boric va a ser construir cárceles. Y además, deje de decirle a los panelistas que estas cárceles no funcionan. Funcionan mal, incluso las de alta seguridad. Hace muy poco estuve en Rancagua visitando a un querido amigo revolucionario y me di cuenta que los mismos gendarmes protestaban. Habían carteles en contra de la mantención. Fui con una amiga, Rosita Silva, de cargada de Derecho Humano, activista, que anda en silla de ruedas. Intentó bajar por una rampa. Menos mal que no bajó. Se cayó la rampa. O sea, podría haber muerto esa persona en una cárcel de alta seguridad. Así que un beso y un abrazo a Mauricio Hernández, el comandante Ramiro, que está encarcelado. Señor Víctor Hugo, el comandante Ramiro, su héroe, está encarcelado por secuestrar a un empresario en Brasil y cobrar un rescate. ¿Sabía usted eso, no? Y cortarle el dedo al empresario. Eso le gusta a usted. Le quiero decir que no me diga facho usted. Porque usted, aparte de tratarnos de facho, anunció un libro donde sacaba el closet a gente que es gay. Sin autorización. Eso es lo más facho que hay. Así que usted, activista, no tiene nada. Usted es un provocador y que viene acá a vender su libro, anunciando como gran cosa sacar del closet a una persona que no puede estar acá para defenderse como es Correa. No sabemos si es gay o no. Usted lo está sacando del closet. Tercero le quiero decir. Personas como usted, que defiende los derechos humanos de los delincuentes, son los que tienen jodida a las poblaciones que usted dice defender. Porque esas personas como usted no venan por los derechos de las personas que son afectadas. Se preocupan de los delincuentes más que de los vecinos. Y personas como usted, que no está solo en el gobierno, en su gobierno, son los que impiden hacer represión. Por último, Gonzalo, dos carabineros, dos carabineros pararon a una persona que tenía secuestrada a una familia con un cuchillo. Le dispararon porque se fue encima de ellos. Esos dos carabineros están formalizados hoy día por hacer esto que estaban haciendo estos carabineros. Entonces, ese es el problema que tenemos, que personas como este señor defienden los derechos de los delincuentes y no los carabineros de las policías que reprimen esos delitos. Camila. Siempre hablan de los derechos humanos de los delincuentes porque, claro, el que te pone la pistola en la cabeza cuando te asaltas en la calle, el venezolano, el colombiano. ¿A ti te pasó eso? Sí, por mí me pasó eso. Pero también hay que pensar en otro tipo de personas que también pueden caer a la cárcel por distintos motivos. O sea, recién estaban preocupados de los derechos humanos de Maca y a Eduardo. Estamos hablando de cárcel de seguridad. No, pero estamos en general en especiales que los de la cárcel no tienen derechos humanos. Sí, sí tienen, lamentablemente. A mí me encantaría que muchas personas no los tuvieran, pero lamentablemente todos tienen derechos humanos. Eres abogada, Camila. ¿Cómo puedes decir eso? Todos tienen derechos humanos y usted... Obvio que todos tienen derechos humanos. Pero usted, todos... ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Lamentablemente tienen derechos humanos. Ah, un tema importante. Se plantea mucho el tema de hacerlo en una isla. O sea, eso no es viable, no es conveniente económicamente. Nos saldría el doble o el triple de los... Tipo Alcatraz de esos. Sí, como Alcatraz sería un fracaso por el tema... Pero en el desierto. El desierto tendría que ser una opción para que como que eliminemos la idea de la isla. Es más barato, Camila. Lo otro, es importante el tema acá de ver cómo vamos a financiar... A ver, yo creo que hay que empezar a hacer que las labores policiales, de gendarmería, cosas así, sean más atractivas para las personas. Entonces va a haber que ver el tema de aumentar sueldos. A aumentar capacitaciones. Y para eso hay que empezar a ver de dónde sacar plata para eso. Entonces, volviendo al tema, va a haber que ver el sistema impositivo o recortar gastos por otros lados. ¿Y qué gastos vamos a recortar? Las fundaciones se pueden... Va a haber que hacer varios esfuerzos en ese sentido. Y es algo que como sociedad no estamos dando. O sea, en el sentido de que muchas personas tienen como la sensación de... Muchas personas tienen la sensación de como sí, queremos mucha seguridad. Pero después nadie está dispuesto a pagar los impuestos. Nadie está dispuesto a otros recortes en otras cosas. Entonces igual hay que problematizarlo. Pero Camila, quizá una solución en que no haya tanta gente contratada en el Estado... Sí, podemos hacer un punto ahí. A ver, Pancho Río, voy contigo. Más allá de las figuras literarias que se está utilizando acá por parte de Víctor Hugo, me quiero quedar con un concepto que él señala y pone sobre la agenda que para mí es relevante. Y es el legado de Boric, efectivamente. En algún momento Boric criticaba a José Antonio Kass por construir zanjas, ¿se acuerdan? Sí. Las terminó construyendo. Con ser fascista. Después dijo que había que eliminar a Carabinero y terminó fortaleciendo a Carabinero, dándole más atribuciones y en cierto momento dejándolo un poquito de lado, como lo que pasó con los dos carabineros que se defendieron frente a un compadre que anda con un cuchillo y los puede matar. Sí. El tema que pone Karim Bianca sobre la agenda también es bastante relevante. O sea, un preso en Chile hoy día nos cuesta 900 lucas por persona que salen de mí impuestos. Yo trabajo y el delincuente vive gratis, el contecho con comida, vive el comunismo real, pues le regalan todo y lo pagamos el resto, ¿cierto? Esa es la realidad. Entonces, lo que tenemos que ver es la volterera de Gabriel Boric sin duda, pero de que tenemos que construir cárcel de alta seguridad sin duda hay que hacerla. O sea, hoy día tenemos una capacidad de 42.000 reos, aproximadamente en Chile, pero en la práctica tenemos 56.000. Así es. Cerca de 14.000 adicionales a la capacidad de un 33% adicional. ¿Cuánto cuesta esta nueva cárcel? 90.000 millones de pesos. A ti, Gonzalo, te preocupas y decís, ¿de dónde vamos a sacar las lucas? ¿Es el caso convenio? Es el caso convenio entero. El caso convenio equivale a haber construido esta cárcel de alta seguridad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Gabriel Boric se da la vuelta con las zanjas, se da vuelta con las cárceles y termina copiando el modelo Bukele. Brutal, compadre. ¿Qué hizo Bukele? Construyó un mega recinto pitencero, centro de confinamiento para el terrorismo, inaugurado a comienzos de 2023. Capacidad 40.000 reos. La cárcel... El set... No, 40.000 no. 15.000 reos. 40.000. Lo que yo abrigo en notas de prensa. Es la cárcel más grande de América. Tiene una expansión de 6.000 metros cuadrados. Su costo fue de 70 millones de dólares. ¿Saben cuánto la construyeron? En siete meses. En siete meses. Esto es voluntad política. Si Gabriel Boric de verdad quisiera ser una cárcel de alta seguridad, él dijo que iba a construir una. Y terminamos teniendo una ampliación. Eso es todo lo que prometió Gabriel Boric. Esto es decisión política. Si él quisiera, las lucas están. Basta con que no se roben la plata de Revolución Democrática, del caso Convenio, y tenemos las lucas para construir la cárcel. Así de simple. ¿Dónde las vamos a instalar? Por mí que esté en el desierto, en el medio de la nada. Absolutamente. Si estos compadres son lacres sociales que hay que exterminar de este país. Absolutamente. Y sus derechitos humanos, chao, son delincuentes. Esos compadres perdieron sus derechos. A ver, Bárbara. A mí me parece que siempre acá la derecha se ofusca tanto cuando se busca tener una perspectiva diferente al problema de la seguridad o de la crisis de seguridad que existe hoy en Chile. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que es otra cosa, si me permite, Gonzalo. Creo que la derecha se ofusca mucho cuando se proponen alternativas que ni siquiera son novedosas y que están probadas además de su éxito, que tienen que ver con cómo se afronta la seguridad, no solamente desde una perspectiva delictual, sino que también desde una perspectiva sistémica. Cuando Iván Poduje dice, mira, acá lo que tú estás haciendo es ir a las poblaciones y profundizar el narcotráfico y profundizar el crimen organizado y dejar peor a las poblaciones, creo que estás muy equivocado. Porque cuando nosotros hablamos o cuando la izquierda habla de afrontar desde una perspectiva, por ejemplo, de los derechos sociales o los derechos humanos, no tiene tanto que ver desde la perspectiva, o sea, yo estoy de acuerdo con Camila, acá, si es que nosotros hablamos de que hay personas que se van a la cárcel, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen ciertos derechos que tienen que estar garantizados. Y en segundo lugar, los derechos sociales, para poder evitar, para poder afrontar la crisis de seguridad que hoy afronta Chile, nosotros tenemos que abordarlas desde una perspectiva sistémica. Eso significa... Pero espéte, Bárbara. Eso significa educación. Cuando uno educa, significa... Pero espéte, cambieme un poquito, pero Bárbara, yo entiendo, es que... No, 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 aguanteme, aguanteme. Es el tema, la derecha tiene un discurso de madura. Gonzalo, voy, 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 aguanteme un poquito. Que no tienes educación para un gran sector de la población, que son jóvenes, 300.000 jóvenes hoy día no tienen acceso a la educación. No, no son lacras. Pero, no, no, no. Es que yo creo que... No, lo que yo estoy diciendo es que hay jóvenes que nosotros podemos... Es que yo creo que la Bárbara, mutéamelo a todos. Bárbara, yo creo que aquí estamos hablando de cárceles, estamos hablando de cárceles de reos de alta peligrosidad. No estamos hablando de un chico que está en el tercero medio y que... No, no, claro, pero... Estamos hablando de gente de carteles, gente de migrantes ilegales, o sea, otro tipo de asesinos, sicarios. Pero tú quieres poner eso ahí, tú quieres poner el eje ahí. Yo te puedo decir, evidentemente, evidentemente, quién asesina, evidentemente, quién abusa. Pero espétele, tú, Bárbara, a un sicario, ¿tú quieres reintegrarlo a la sociedad? No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo... Pero déjame, está bien la pregunta. Está bien la pregunta, voy a responder a esa pregunta. ¿Qué estoy diciendo? Si, creo que un tema no quita el otro, ¿no? Pero es que yo quiero hablar de prevención porque... No, pero por eso, voy a responder a esa pregunta. Entonces, un sicario, ¿tú quieres reintegrarlo a la sociedad a un sicario migrante, indocumentado? Ya, lo que... No, 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 claro. Lo que yo estoy diciendo es que la derecha utiliza este problema, que es una crisis de seguridad que existe para poder afrontar y para poder imponer una agenda en donde no hable de manera sistémica del problema de la seguridad pública. Ya, pero, pero. Entonces, lo que termina sucediendo... No, 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 no. Dame dos segundos. Diputado de Poduje, diputado de Poduje. Aguanta un poquito. Primero que todo, yo no te voy a decir a ti que eres de la izquierda populista radical y no te ofendería por eso porque me imagino que tú te mueves en concepto... O sea, los populistas no. No, no. ¿ Izquierda radical puede ser? ¿Ustedes dicen en concepto Chantal Mouf y Ernesto Lacroix? ¿Sí o no? Ya, bueno. Debato con ellos. Muy bien, entonces te quiero decir que ellos instalaron el concepto de izquierda populista radical y es un concepto, ¿no? Ya, entonces, no tienen esto de la derecha. Primero es una persona de centro, tengo una historia y estoy sentado aquí porque vengo a ofender ideas. Entonces, no bajen el debate al sentido de la derecha, esto, la izquierda, esto. Aquí estamos debatiendo, no, estamos debatiendo una cuestión que es concreta. Estamos debatiendo una crisis de seguridad tremenda. Ahora en las poblaciones, ¿sabes por qué se enrejan en las poblaciones? Porque la gente le tiene miedo a los delincuentes. No se enrejan por gusto, ¿ah? No se enreja por gusto, Víctor Hugo. Se enrejan... Bueno, y te quiero... Pero tú no acabas de decir, Víctor Hugo, no. A la hora de acabele, Joanet. Pero nunca le autoricemos. A ver, muteame al abrito y muteame al cheque. Que termine Joanet, poduje y me paso para acá. Termino dos segundos, mira, sí termino. En el Silla, en la Araucanía, la gente a las cuatro de la tarde, a las seis de la tarde no puede andar por inseguridad. Entonces, vamos, el tema de fondos de inseguridad, el tema de fondos es que hoy día estamos debatiendo un tema en que podemos tener matices y de eso se trata, ¿ya? Matices con respeto, respecto de la construcción de una cárcel que necesitamos, porque tenemos tipos extremadamente malos, tipos que no tienen... que tienen una moral distinta, ¿ya? Porque nosotros podemos debatir todos estos temas, pero este tipo viene, te mata y no te pregunta. Tenemos un 96% y siguen entrando por Colchane, siguen entrando por Chacayuta, un 96% de tipos que vienen de Colombia y Venezuela y vienen con otras. El preso chileno, y te lo digo porque eso es lo que nos dicen los gendarmes, el preso chileno dentro de las cárceles está temorizado porque bajó además de rango. Entonces, la discusión ahora, y pongamos el tema como lo hizo el Senado Bianchi, la discusión ahora, cárcel. Cárcel de alta seguridad. ¿De dónde la vamos a financiar? ¿Saben qué? Oye, termino con esto. ¿Dónde la vamos a financiar? A ver, casi la mitad de los nuevos dirigentes del Frente Amplio, casi la mitad, trabaja para el gobierno y tiene sueldo de un promedio de 3,7 millones de pesos. Y muchos de ellos no tienen mucha formación. De ahí sacamos la plata. En choque. Hablemos de prevención. Hablemos de prevención. Hablemos de prevención. Tú sabes que las medidas de prevención, nosotros estamos haciendo la propuesta por eso, tienen cuatro componentes. Educación, deporte, recuperación de entornos y salud. ¿Tú sabes lo que ha pasado con la educación pública durante este gobierno? Eso es lo que está diciendo. No, déjame terminar. La educación pública se la jodieron con el SLEP. Se han hundido los liceos. Los simses se fueron al diablo. Entonces, cuando tú me hablas de... Cuando tú me... Pues yo déjame terminar. Yo te escuché. Cuando tú hablas de prevención, un pilar es la educación. Pero tu gobierno y tu coalición... No es mi gobierno. Perdón. No es mi coalición. La izquierda, como tú nos tratas a todos de ultraderecha, la izquierda gobernante, el presidente Boric, lo que hizo fue destruir junto a Giorgio, junto a Vinter y toda esa manga destruyeron la educación pública. Primero. Segundo, en el tema del deporte. ¿Tú sabes cuánto se demora hoy día en financiar una cancha en el Ministerio del Deporte o a través de un convenio? ¿Sabes cuánto se demora? En cualquier barrio. Veinte meses. Veinticinco meses. La plata no llega. Veamos el tema de los consultorios. Necesitamos modernizar los consultorios. Tampoco llega la plata. Entonces, cuando se habla hay que poner la plata donde se habla. Y el problema que tiene este gobierno es un problema que habla mucho y hace poco. Hagamos prevención, pero mejoramos las escuelas de verdad. Construyamos las canchas que faltan. Construyamos los colectores, los colegios, lo último que quiero decir, y los consultorios. Recuperemos los espacios públicos, Bárbara. Y para recuperar los espacios públicos se requiere inversión. Y para eso se requiere un Ministerio de la Vivienda que esté activo y no pensando en las fundaciones. Pensando en las obras que tiene que construir y en la reconstrucción. ¿Bárbara? Mira, primero, el gobierno de Boric no es mi gobierno. Segundo, el problema de la educación pública es un problema muy profundo. En donde hoy día hay 300.000 jóvenes que están por fuera de la educación. Y por tanto, esos jóvenes son posibles jóvenes que puedan ser captados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Entonces, la educación, fortalecer la educación es importante. Yo creo que los SLEP son una municipalización ampliada. Pero, Bárbara, lo que estamos hablando son cárceres. No, no, pero... Son de alta seguridad, no de los niños que no están yendo al colegio. Pero, ¿por qué me emplazas a mí respecto a este debate que estamos teniendo con Iván? Que está muy bueno, está muy profundo. Y yo, me parece interesante. ¿Por qué no emplazas a Iván? Sí, pero es que lo que el FOMS es de alta seguridad, no los niños del SLEP. No, no, Iván, no nos dejan debatir. Lo siento. Ya, pero, Bárbara, Bárbara... Eso es relevante. Es muy relevante. Bárbara, pero lo que estamos conversando hoy día en este programa es cómo vamos a reprimir a los mayores delincuentes, a los patos malos, a los más malos de la ciudad. Ya, 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 pero espera un poquito. ¿Qué te viene, Bárbara? No hagamos un mansplaining. A ver, a ver, Bárbara. ¿A quién recluta? La delincuencia vino afuera. ¿Dónde recluta? La delincuencia vino afuera. Y eso el gobierno, graciamente, no ha inyectado ni un preso de educación que lo que se requiere. Ahora urgente, no los niños del futuro. Es que no son los niños del futuro, son los niños de ahora que pueden ser rechazados por el que trajo. Gonzalo preguntaba, me parece muy interesante la pregunta, de que un preso de alta seguridad, un preso preso muy peligroso, tiene derecho a reinsertarse. Sí. Yo quiero creer que sí, que existe la reinserción. Es posible. Si no, vamos a crear un mundo de puras cárceles. El Estado tiene que preocuparse de la formación, de la reinserción. También tiene que preocuparse de sacar a los delincuentes, transformarlos. Son personas. También son personas. Tienen familia. Cuando uno va a ver a los presos, se encuentra también con su familia. Doris Cooper, la más importante socióloga chilena, que ha estudiado las cárceles. Incluso ella, no sé si ustedes saben, pero ella creó estos espacios donde tienen encuentros sexuales con su pareja. Ella los creó como un modo. Otras tienen derecho a la sexualidad y tienen derechos humanos. Nunca se pierden los derechos humanos. Hasta el más cruel de los delincuentes tiene derecho humano. Visita conyugal. Entonces, ¿qué dice Doris Cooper? ¿Qué dice Doris Cooper? ¿Qué dice Doris Cooper para que me escuchen los compañeros? ¿Les puedo decir compañeros? Más del 90% de los presos son pobres. La cárcel en Chile es para los pobres, no para los ricos. Por eso es que Macaya está libre. Porque la cárcel es para los pobres. Tenemos que liberar también. Tenemos que liberar esos espacios. El 93%, te lo digo aquí, 274% ha subido, son victimarios extranjeros. El 201% son víctimas extranjeras. Hoy día el crimen cambió. Víctor Hugo, ya no es como hace 5 o 10 años atrás. Eso es lo que te quiero decir. Y por tanto, hoy día tenemos tipos extremadamente malos, malos, malos. Con una moral distinta. Una moral distinta. Y por tanto, ese tipo tiene que estar encerrado. Porque causa terror y causa dolor. Se le apodera la cárcel y se apodera la población. Y te manda a decir, mira, ¿tú sabes cuál es el problema de los presos chilenos? Es que el venezolano le dice, mira, le dice, sé dónde está tu familia. Como el venezolano no sabe dónde está tu familia, no sabe. Entonces le dice, sé dónde está tu familia. Entonces el preso chileno finalmente termina aterrorizado. Cambió. Esta situación es otra hoy día. Ya, muchachos, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Bueno, lindo programa del día de lunes con una sintonía. De verdad está maravillosa. A ver, tenemos la cadena para meternos a la vuelta. Razones por las que la delincuencia aumentó. ¿Cuál para usted es la principal razón de la delincuencia que aumentó estos últimos meses? 46% de carabineros no tiene las atribuciones necesarias para combatir la delincuencia. Lo hemos visto en todas partes. 44% aumento de migración. 42% los tribunales. 32% van de narcotraficantes, que me parece que está abajo, pero va a seguir subiendo. A la vuelta nos metemos, Karim Bianchi, quede pendiente contigo. Y Bárbara también. No, Camila, quede pendiente contigo también.